Este día 25 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Jerry Parris. Nació el 25 de julio de 1925. Falleció el 31 de marzo de 1986. Jerry Parris fue un actor y director estadounidense, conocido principalmente por interpretar a Jerry Helper, el dentista y vecino de Rob y Laura Petrie en The Dick Van Dick Show. El actor Parris tuvo papeles en importantes películas de la década de 1950, entre las cuales figuran el motín de Alcane y The Wild One, y destacó en la televisión por su papel recurrente de Martin Marty Flaherty, uno de los hombres de Elliot Ness, en la primera temporada de la serie de la ABC Los Intocables. Tras dirigir algunos episodios del show de Tim Van Dick, Parris se dedicó a la dirección, tanto en el cine como en la televisión, destacando la serie televisiva Happy Days, que dirigió a lo largo de más de 200 episodios. Jerry Parris estuvo casado con Ruth Benjamin, con la que tuvo tres hijos y que falleció en 1980. Parris murió a causa de complicaciones surgidas tras ser intervenido por un tumor cerebral en Los Ángeles, California, en 1986. Tenía 60 años de edad, sus restos fueron incinerados y las cenizas entregadas a sus allegados. Esto fue parte de la vida y la historia de Jerry Parris, recordando este día, 25 de julio, la fecha de su nacimiento.